Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar de pinturas En un video previo ya platicamos acerca de los pinceles que son la herramienta básica que necesitamos para pintar nuestras miniaturas Y ahora vamos a hablar de nuestro material indispensable que son las pinturas Como en el caso del video anterior, este también está hecho pensando en los novatos En ti que estás dando tus primeros pasos en este maravilloso mundo de pintar las minis Porque si tú te acercas a una tienda y de repente ves toda la variedad de colores y de marcas y de materiales que hay Puede ser un poco abrumador en el principio Para comenzar, las pinturas que utilizamos para pintar nuestras miniaturas son pinturas acrílicas Esto no quiere decir que no puedas utilizar otro tipo de pinturas Sino que se utilizan las acrílicas por varias razones Primero porque no utilizan ningún solvente que emene vapores O genere algún tipo de incomodidad O que a la larga incluso pueda provocar problemas para la salud O que necesites un equipo especial para trabajar con él, ventilación y demás Las pinturas acrílicas además cuando secan Son relativamente resistentes al agua Por lo cual ya cuando terminaste tu mini Tiene un cierto grado de protección que la puedes manipular Y jugar con ella sin problemas Y también por la manera en que están hechas por su composición Te permiten de manera más fácil generar mezclas para combinar colores y hacer algunos efectos especiales y demás Y por supuesto se pueden trabajar con cualquier tipo de herramientas Desde luego pinceles pero aerógrafos y demás Ahora bien ya te decía No es que no se pueda pintar miniaturas con otras pinturas Tú puedes usar cualquier material que tu creatividad te lleve a hacerlo Simplemente utilizamos pinturas acrílicas Porque son las más prácticas y las más fáciles de utilizar Para poder pintar rápido nuestras miniaturas y poder jugar con ellas En el amplio mercado de pinturas acrílicas De entrada podemos distinguir entre las que son para artes o escolares y manualidades Estas las encuentras en papelerías especializadas en arte Pero también en tiendas de materiales de oficina O incluso en la papelera de la esquina de tu casa ¿Cuál es la diferencia entre estas y las de hobby? Los materiales con las que están compuestos principalmente Estas tienen un componente de calidad inferior en la mayoría de los casos Que se refleja en que no tienen la misma capacidad para diluirse por ejemplo Que no tienen una paleta de colores muy amplia Y que su cobertura a lo mejor tampoco es tan buena comparándola con las de modelismo Sin embargo esto también se refleja en que el precio es mucho menor en comparación Ahora esto no quiere decir que estas pinturas no sirvan Son pinturas acrílicas igual que las demás Así que el principio en el que funcionan es exactamente el mismo Tú puedes utilizar las mismas técnicas y los mismos procesos Con pinturas no especializadas Con pinturas de manualidades Y obtener buenos resultados Tú puedes utilizarlas sin miedo a que le pase algo a tu mini Porque muchas veces me preguntan eso Oye y no voy a arruinar la miniatura No, no pasa nada porque no son pinturas que sean ácidas No van a derretir el plástico No van a deformarlo Funcionan exactamente igual La única diferencia en el fondo Es que estas cuestan más trabajo de utilizar Pero insisto, alguien experimentado Alguien con mucha práctica Va a obtener resultados que no se van a distinguir Entre pinturas de hobby y pinturas para manualidades Por ejemplo yo hice un video donde trabajo Con algunas miniaturas de Space Marines Utilizando pinturas Politec Que son pinturas bastante comunes aquí en México Que las encuentras casi en cualquier papelería Son muy económicas Y sin embargo Trabajándolas con cuidado Con un poco de paciencia Puedes obtener resultados que son bastante decentes Yo recomiendo estas pinturas Para personas que por ejemplo No están interesadas en los wargames Que no van a meterse a fondo en el hobby Sino que a lo mejor van a pintar miniaturas De un juego de mesa Y nada más tienen 10 miniaturas Y no piensan trabajar más con esto Es a lo mejor entonces Más práctico que te compres Algunas cuantas de estas pinturas no especializadas Que no implique un gasto muy fuerte Y que practiques como se trabajan Pero en cambio Si tú estás metiéndote en los wargames Si tú vas a construir ejércitos Y vas a muy largo plazo con esto Si es más recomendable que En la medida de lo posible Te hagas de pinturas especializadas Insisto No es que no puedas trabajar con ellas Con cualquier tipo de acrílicas Tú puedes obtener buenos resultados Simplemente la mayor de las diferencias Va a ser en qué tan fácil Sea obtenerlos Y ahora pasando a las pinturas especializadas Como ya te dije Estas están hechas por marcas Que se enfocan en el trabajo del modelismo Principalmente Aunque también hay algunas Que son pensadas en el hobby de las miniaturas La diferencia como mencioné Es la calidad con las que están realizadas Porque son productos Que están hechos Pensados específicamente En este tipo de trabajo En los materiales con los que se utiliza En la resistencia de los mismos Al manipularlas y demás Así que obviamente Tienen una calidad superior En varios aspectos Con respecto a las no especializadas El hecho de que estas pinturas Son realizadas por marcas Que se enfocan en modelismo O incluso en los juegos de miniaturas Pues se refleja en varios aspectos De entrada la variedad de colores Hay muchísimos colores De las marcas especializadas Algunos bastante específicos Como por ejemplo Los de modelismo De la segunda guerra mundial Hay colores especiales Para determinado tanque Determinado avión Incluso de un periodo O un escenario de la guerra Muy en específico También hay pinturas Con acabados especiales Hay unos tonos metálicos hermosos Que difícilmente vas a encontrar En pinturas no especializadas Y otro de sus atributos Es la calidad de los pigmentos Esto permite tener colores Muy saturados Pero que además En muchos casos Permiten una mayor dilución Con lo cual Tú puedes trabajar Con las pinturas en capas Muy delgadas Puedes hacer mezclas Transiciones Veladuras En fin Muchas cosas que son Especializadas Para este tipo de trabajo Todas estas diferencias Se resumen en una cosa Facilidad para trabajar Como te dije Tú puedes trabajar Con pinturas no especializadas Sin ningún problema Si tienes la suficiente práctica Si le dedicas El suficiente tiempo Con este tipo de pinturas Las de hobby Es más fácil Obtener buenos resultados Porque sus características Pues se prestan más Para este tipo de trabajo Ahora bien Vamos a hablar de marcas Hay muchísimas marcas De pinturas en el mundo Aquí en México En concreto Hay menos Yo voy a hablar De las que Principalmente yo utilizo Porque son con las Que ya estoy acostumbrado A trabajar Son las que me han gustado A lo largo de estos años Que llevo en el hobby Pero Tú puedes conocer De otras marcas Si no estás aquí En nuestro país Por ejemplo O en el lugar Donde tú vives Venden una cierta marca En específico Que no llega a todas partes Puede ser que esa También te sirva Bastante bien O incluso Si tú escuchas De alguien Que te recomienda Tal marca Que es la mejor del mundo Si la tienes a la mano Puedes probarla Yo ahorita Voy a compartirte Un poco De la experiencia Que he tenido Trabajando Con mis miniaturas La marca De acrílicos Vallejo Creo que es Mi favorita O la que más utilizo Porque es una De las que es Más accesible Aquí en México Es más fácil Encontrarlas Y por varias razones Que la hacen Muy atractiva De entrada El frasco gotero Es muy práctico Trabajar con pinturas Que tienen este tipo De frasco O este tipo De envase Y que como te darás cuenta Son la mayoría Pero bueno El frasco De Vallejo Es muy práctico Después La relación Entre calidad Y precio Es muy buena No son pinturas Baratas Pero por lo que traen En cuanto al contenido Y por la variedad Que puedes obtener Son bastante buenas Creo que son De las mejores En términos Calidad precio Además Vallejo Tiene una enorme Gama de colores Tiene bastantes líneas Especializadas En distintos tipos De trabajo Así por ejemplo Están las Model Color Que son tonos Más realistas Enfocados en modelismo En cuestiones de guerra Aviones Tanques Y demás Pero también Están las Game Color Que son colores Más intensos Pensados en fantasía En juegos como Warhammer 40.000 Fantasy Y cosas por el estilo También tienen Por ejemplo La línea Mecha Color Que está enfocada Más en Gundams Y ese tipo de cosas Entonces son colores Muy intensos Y muy vibrantes Y también tienen Variedades Para trabajar con aerógrafo Modeler O gamer Que ya vienen Con una dilución Más práctica Para trabajar Con esta herramienta Y además Vallejo Hace muchos materiales Complementarios Como pinturas Metálicas Especializadas Primers Materiales Para decorar Solventes En fin Hay muchísimas cosas De la marca De Vallejo Por lo cual Es una de las Que más me gustan A mí Y de las que Recomiendo Como una buena Marca Para hobby Las pinturas Citadel Generalmente Son las primeras Que conoces Si eres jugador De Warhammer 40,000 Age of Sigmar Blood Bowl O cualquier juego De Games Workshop Porque estas pinturas Son de la misma marca Son pinturas Hechas por Games Workshop La calidad de sus pinturas Es bastante buena Es muy decente Además Su variedad de colores Es muy amplia Y de hecho Uno de los grandes Atractivos Para jugadores De los juegos De Games Workshop Es que sus colores Están pensados Precisamente En las miniaturas De sus juegos Así si tú quieres Pintar un ejército De ultramarines Pues tienes El azul ultramarín El azul macrash Y cosas por el estilo Tienen tonos Muy enfocados En orcos Necrones Eldars Y todas estas cosas Que hay en este juego Lo cual facilita Para los novatos Trabajar con este tipo De pinturas Además Tienen una variedad De productos complementarios Que son muy útiles Como por ejemplo Sus washes Las pinturas técnicas Para distintos efectos Las pinturas para O los frascos Para decorar peanas Así como algunas herramientas Los pinceles O portes para miniaturas Y demás Sin embargo Las de Citadel No son mi primera opción Y no son mis favoritas Por algunas razones Para empezar Tenemos el precio Son mucho más caras Que la mayoría De las otras marcas Si tú las comparas Por ejemplo Con las Vallejos El frasco tiene la mitad Y sin embargo Son más caras Y su calidad No es superior En ningún aspecto Esto pasa en general Con todos los productos De Citadel Muchas de sus herramientas Y materiales Son bastante más costosos Que otras opciones Sin embargo Como decía yo Como es lo que tiene Más a la mano El jugador De Warhammer 40,000 Y este tipo de juegos Pues a veces Es la primera opción Que toman O la única Que tienen disponible No quiere decir Que sean malas Pero simplemente Son demasiado caras Además Otro aspecto Que es muy molesto Es el frasco Este tipo de frasco Donde abres la tapa Muchas veces La gente tiende A agarrar directamente De ahí la pintura Y dejar el frasco abierto Esto genera Que se seque Se formen costras Alrededor de la tapa Y entonces El frasco no sella bien Se desperdicia más La pintura Y es una molestia Y sobre todo En los frascos grandes Del tipo de pinturas De los Washes Las Shades Es muy común Que al momento De estar tomando La pintura O al manipular Algunas de las piezas Le des un golpe Y se voltean Con mucha facilidad Créenme que es una historia Muy trágica Cualquiera que trabaje Con pinturas de Citadel Ha tenido la experiencia De por lo menos Tirar un Washes Una pregunta Que seguido me hacen En las noches de pintura Es si los kits De pinturas de Citadel Valen la pena Los que vienen Con varios colores Algunas herramientas Y demás Estos pueden serte útiles De entrada Si no tienes Nada más a la mano Si solo puedes conseguir Pinturas de Citadel Estos sets Valen mucho la pena Porque son más económicos Que comprar las pinturas sueltas Y además Ya con el pincel Y las pinzas que traen Tiene armas De un buen equipo Para ir empezando En el hobby Sin embargo El problema Que yo les veo Es que vienen Con una paleta Muy enfocada En un tipo de miniaturas Ya sea las que son Para ultramarines Y necrones O para orcos Y stormcast Son colores Que si bien puedes utilizar En otras cosas Realmente están pensados Para ese esquema En concreto Así que su utilidad Va a ser más o menos limitada Respecto a otro tipo de trabajos Pero insisto Si tú vas a trabajar Con algo así O esos colores te sirven El set vale bastante la pena Otra de las marcas Con las que trabajo yo bastante Es la de Ronin Esta es una marca mexicana De productos para modelismo Y hace poco Platiqué con el creador Con Beto Barba Que es un modelista Con mucha experiencia Y se ha dedicado A crear los productos Que él necesita Como modelista Por lo cual Están muy bien pensados Para el trabajo En el hobby De entrada Su variedad de colores Es muy amplia El de los términos De sus pinturas acrílicas Nada más Pero además Tienen un montón De productos complementarios Desde productos Para decorar tus peanas Pinturas con acabados especiales Shades y washes Además de diluyentes Materiales para hacer desgaste Y un montón de cosas Que realmente Le hacen una marca Muy completa En términos de productos Para modelismo Y uno de sus grandes atractivos Es que son productos Mucho más accesibles Son más económicos Que el resto De pinturas especializadas En hobby Una de las dudas Que frecuentemente Me preguntan también En mis transmisiones Es si los productos Ronin son buenos Algunos se van con la idea De que como son más económicos O como son mexicanos Son chafas O no tienen la misma calidad La realidad es otra Son productos muy buenos Muy bien trabajados Que constantemente Están innovando En lo que hacen Y mejorando sus fórmulas Así que son productos Que sirven Son productos que te son útiles Y si tienes la duda Pues yo te invito A que las pruebes Si hay en alguna De las tiendas En las que tú tienes cerca Las que puedes tener Este acceso Te recomiendo Que pruebes algunas Y veas como se trabaja Con ellas Para que decidas Si te son útiles o no Como cualquier otra De las marcas También en mi arsenal Tengo algunas otras pinturas De marcas Que son más o menos fáciles De conseguir aquí en México Que sin embargo No están en mi top No son las que más utilizo Por los cuales Nada más las menciono aparte De entrada Las Army Painter Esta es una marca Especializada en hobby También en miniaturas Tienen una gran variedad De colores Tienen muchas series De productos especializados Como washes Las próximas a llegar Speed paints Y demás Así como accesorios Pinceles Paletas Herramientas Materiales para decoración Y demás En general En general es una buena marca Sin embargo A mi gusto personal No me agradan tanto Porque siento que son muy densas A mi personalmente No me gustaron por eso Sin embargo Yo te invito a que Igual pruebes con algunos colores A ver si estas te funcionan a ti Otra marca de estas pinturas Son las acrílicos ACA Esta marca es relativamente reciente Aquí en México Tiene poco que llegaron Así que por lo mismo No tengo muchas pinturas Ya que pues Tengo una colección bastante amplia No he necesitado más Pero he probado unos cuantos Para ver que tal funcionan La realidad es que Es una marca muy buena Me ha gustado mucho Los colores La saturación Es bastante agradable Sin embargo Como te dije Como ya tengo una colección Bastante amplia Pues no me he mudado Digamos A las ACA En comparación con las otras Que manejo Pero si tu vas empezando Y tienes estas a la mano Vale mucho la pena Que les eches un ojo Y algunas otras marcas Que tengo Que insisto Ya son Muy específicas Que solo se encuentran En algunos lugares Por ejemplo Las turbodor Que tienen unos metálicos Hermosos De unos colores Muy intensos Y muy particulares Como morados Verdes Azules Rojos Que son padrísimas Pero difíciles de conseguir Y también otra marca Que es reciente De Monument Hobbies La Pro Acryl Que tiene unos colores Muy intensos Muy bonitos Pero lo mismo Ya como mi colección Es muy amplia Solamente he probado Unos cuantos Para ver como funcionan En cualquiera de los casos Si tu puedes echar mano De alguna de estas pinturas Te invito a que las pruebes A ver que te parecen Ahora vamos a hablar De los subtipos De pinturas Que podemos encontrar En las marcas especializadas Para empezar Están los colores base Que pues son La mayor parte De los que vas a estar utilizando Son los que utilizas Para todo el trabajo En la mini principalmente Por otro lado Tenemos los colores metálicos Que tienen Fórmulas específicas Distintos componentes Para obtener Estos colores brillantes Muy útiles Para armas Para armaduras Y otros detalles Que se ven muy bonitos También puedes encontrar Washes O shades Que son un tipo De pintura Con una dilución especial Lo cual hace Que al momento De aplicarlas Son más aguadas Así que se cargan En las partes Profundas de la miniatura En los recovecos De manera que te dan Una profundidad En el trabajo Sin tener que Manejar distintos tonos Estas son muy útiles Para generar Este tipo de efectos De forma fácil Y hay también Una variedad de tonos Y en las distintas marcas Que puedes encontrar Hay unas pinturas Que son pinturas De acabado rápido Que son productos recientes Y bastante interesantes Sobre todo Para los que no quieren Dedicarle demasiado tiempo A su trabajo Porque con una sola pasada Son pinturas Un poco más espesas Pero que tienen Este mismo efecto Que los washes Al momento de aplicarlas Una parte considerable Se concentra En los recovecos En las partes profundas Pero también Deja una cierta capa De color arriba Con lo cual Obtienes un efecto De luz y sombra De manera muy rápida Por lo cual Insisto Pues te sirven Para tener Un buen trabajo De forma rápida Una de sus características Especiales Es que como son Semi-transparentes Solo puedes utilizarlas Sobre bases claras Principalmente Una capa de blanco O un primer muy claro Las primeras Que salieron De este estilo Fueron las contras De Citadel Actualmente También están Las Blitz de Ronin Hace poco Hablé de ellas Y están por llegar Al mercado Las Speed Paint De Army Painter Ya cuando tenga esas Voy a hacer un comparativo Entre las tres Para que conozcas Cuáles son las características De cada una de ellas Y por otro lado Hay pinturas De tonos especiales O acabados Que pueden ser Tonos fosforescentes Tornasoles Para conseguir efectos Como de sangre En fin Una gran variedad De cosas Que puedes encontrar En las marcas especializadas Y que te permiten Explorar Distintas opciones creativas Ahora algunos tips Para el manejo De las pinturas Primero la dilución Siempre cuida La dilución De tu pintura Que no sean Capas muy densas Si tú utilizas Las pinturas Del frasco Generalmente Van a ser Muy espesas Y por un lado Es más difícil Manejarlas Es probable Que cubras Varios detalles De la miniatura Que se noten Los brochazos Y demás Por lo cual Siempre es recomendable Que utilices Por lo menos Dos capas Delgaditas Que la diluyas Muy bien Y manejes Distintas capas Esperando a que sequen Entre una aplicación Y la otra Para obtener Una buena cobertura Pero sin afectar Los detalles Y el acabado De tu mini Otro consejo Que es muy importante Consíguete una paleta húmeda Las pinturas acrílicas Se secan Bastante rápido Así que si tú Utilizas una tapa De plástico O alguna otra cosa Por el estilo Para trabajar Tus pinturas Se te va a estar Secando constantemente Por lo cual Vas a tener que estar Recargando Y esto implica desperdicio Así que la paleta húmeda Te ayuda a evitar esto Existen varias En el mercado Distintos modelos De distintas marcas Cualquiera es buena Pero incluso Tú puedes hacerte Una propia Con materiales Bastante accesibles Y económicos Y aquí te dejo Un video Donde puedes checarlo Una cosa Muy importante Es que Las pinturas acrílicas No se fijan No se fijan bien Hay especializados Hay especializados De marcas De hobby Uno de mis favoritos Es el vallejo También hablan Muy bien De laca Y estas existen En presentaciones Que se pueden aplicar Con aerógrafo O en latas Que tú aplicas Directamente Y otra pregunta Que me hacen a veces Es en cuanto a la protección Del trabajo terminado En general Las pinturas acrílicas Una vez que secan Tienen una cierta resistencia Al agua Ya te lo había dicho Así que Puedes dejarlo Así como está Y no preocuparte A menos de que La manipules demasiado Si piensas Que por alguna razón Puede ser el caso De que se afecte El trabajo Hay lacas Que tú le puedes aplicar En aerosol Ya sea igual De marcas De ferreterías Y demás La de cómics Por ejemplo Es muy buena Existe una chama True film Que venden en tiendas De arte Y asimismo Hay distintos barnices Especializados de hobby Como los de vallejo Que te permiten Proteger El trabajo ya terminado Sin embargo Toma en cuenta Que dependiendo Del acabado Que tenga De la laca O el barniz Que vas a utilizar Puede afectar Como se ven Algunas de las partes De la mini Por ejemplo Un tono brillante Va a impedir Que se noten Muchos detalles O un tono mate Va a matar El brillo De los metálicos Como puedes ver Existen un montón De marcas Y productos En el mercado Para tu pintura De miniaturas Así que te voy a dar Unos consejos Para concluir Primero No te cases Con ninguna marca Muchas veces La gente dice Es que esta marca Es la buena Y todas las demás Son basura Y la realidad No es así En todas las marcas Puedes encontrar Colores que Por su tipo De pigmento Cubren muy bien Y algunos otros Que no funcionan En distintas marcas Vas a encontrar Colores muy específicos Productos Que te sirven Para una cosa Y otros para otra Entonces No te quedes Con la idea De que solo una marca Es buena Conócelas todas Prueba distintos productos Y ve encontrando Poco a poco Cuáles son Los que te gustan Por lo mismo Otro consejo Que te doy Es No te compres Colecciones Completas De golpe Si no sabes Cómo trabajar Con un tipo De pintura Específica No vayas Y te compres Un estuche De 200 frascos La realidad Es que Para empezar Es muy difícil Que te los acabes Todo a lo largo De tu vida De modelista Pero también Es posible Que si es una marca Con la que nunca Has trabajado Puede ser Que tenga Algunas particularidades En su uso Que a la mera hora La consistencia No sea Con la que Estés acostumbrado A trabajar Y termines Tirando tu dinero En un producto Que realmente No sabes Si te va a ser útil O no Como en muchas Otras cosas En este hobby Una pintura cara No te va a ser Buen pintor De hecho Aquí puede ser Hasta contraproducente Porque hay pinturas Ya profesionales Que tienen Ciertas características Muy especiales Para trabajar Con ellas Y si no tienes Experiencia Es posible Que no te sirvan O que obtengas Resultados No agradables Así que yo te recomiendo Que vayas experimentando Con distintos productos Que vayas Conociendo las marcas Cuáles son sus características Cuáles son las que te van Gustando más a ti Y de esta manera Vayas construyendo una colección A lo largo del tiempo Con lo que necesitas Y con lo que vas disfrutando Así que pues A darse vuelo con los colores Y a disfrutar Pintando las minis Como siempre Muchas gracias por ver este video Si tienes alguna duda Déjamela aquí en los comentarios O encuéntrame en mis redes sociales En Facebook Y en Instagram Enfermo por los juegos No te olvides de suscribirte Y activar las notificaciones Para enterarte de cuando son Mis transmisiones en vivo Y ahí podemos platicar Más acerca de pinturas O cualquier otra locura del hobby Muchas gracias Y nos vemos aquí La próxima semana Adiós